La OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunaran a niños. No, no. No se ha recomendado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy, muy, muy baja vacunación porque no han tenido acceso a las vacunas. Y la lógica es una lógica de salud pública muy importante de entender. Esto es un problema mundial en la medida en que haya extensas zonas del mundo y porcentajes muy amplios de población no cubierta por vacuna. Eso va a afectar a los países que tienen poca vacunación, pero también a los países que tenemos alta vacunación. La generación de mutantes, de nuevas variantes, precisamente se da en los contextos de baja cobertura de vacunación. Entonces, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy sigue siendo como sistema mundo, debemos priorizar el acceso a las vacunas para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación. Y esto es principalmente a la población adulta, porque es la población que tiene el mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es, en vez de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, vacunación a edades cada vez más bajas, como sistema mundo prioricemos la vacunación del esquema primario en estos países que tienen baja cobertura. Entonces, ese es el llamado de la OMS hasta este momento. No es cierto que la OMS haya recomendado vacunar niños. ¿Por qué en algunos países vacunan a edades cada vez más bajas? Cada país tiene distintas razones. Entre otras, hay países que tienen excedentes de vacunas. Hay países que compraron, contrataron tres o cuatro veces su población en vacunas. Les sobran vacunas. Se están acercando, además, los calendarios de expiración de las vacunas y les urge aplicarlas, les urge sacarlas. En algunos casos han tomado la decisión, yo creo muy sensata y generosa, de donarlas. Nosotros estamos agradecidos con el gobierno de Estados Unidos que nos ha donado ya hasta el momento casi 11 millones de dosis de vacunas. Posiblemente nos dará otro donativo. También lo ha hecho otros países. Nosotros mismos hemos donado vacunas. En nuestro caso, no porque se nos vayan a expirar, sino lo hemos hecho conscientes de la importancia de que esto es un asunto mundial y tenemos que trabajar solidariamente en todo el mundo. Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años. Estamos vacunando sólo de 15 en adelante, en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Esa es la razón. Sí, o sea, no fue una recomendación, sino fue como que se mostró a favor. Hans Kluck, que es de la OMS de Europa, él comentó, esto salió apenas hace unos días, allá a principios de diciembre en Europa, pues dice que se mostró a favor de la vacunación de los niños más pequeños, ya que no sólo reduce su papel en la transmisión de COVID-19, sino que también los protege de la gravedad pediátrica. Es decir, pues se está discutiendo en el mundo conforme van llegando, así como usted dice, los países que van vacunando. Gracias por su comentario. No confundir las posiciones institucionales con lo que puede declarar un funcionario que le hace en una entrevista. Yo no conozco a este señor Hans Kru, respeto su punto de vista, habrá que analizar cuáles son sus elementos de evidencia, pero no es la posición de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco de la Oficina Europa de la Organización Mundial de la Salud. Gracias.